Día de partido amigos, vamos llegando aquí a Charlotte, bueno llegamos hace un ratito, nos quedamos dormidos y pues vamos rumbo al estadio, que dicen que ya la fiesta ya se armó, ya está todo, falta una hora y pues nada más para que sepan, igual estoy haciendo videos en Atulados, mejor ahí es donde hacemos los videos de todo lo que nos va sucediendo día a día, pero estamos en el mejor Airbnb que nos ha tocado la verdad es que ya se merecía y ya tocaba tener suerte y ahí está Chucho, ahí está Iván, los dos por su parte están subiendo videos también para que los chequen y los vayan a apoyar, ya estamos con nuestros vehículos estos patines son bastante buenos, la verdad es que no mames para ir bailando, pues vámonos no, hay que cuidar el medio ambiente, es importante decir eso estamos cuidando el medio ambiente, es porque no te alcanza para el Uber ¿verdad? también, pero lo primordial es cuidar el medio ambiente corre, llegamos Chuchito llegué bien, no hay tanta gente como en el otro ¿no? no, está más tranquilo hoy es, hoy es, Martinica, México pues Chucho, Chucho acaba de tener problemas por la cámara que trae ya le están diciendo que no no, 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 no. ¿qué le dice Iván? oye, ¿cuánto crees que queden? y empieza ¿cuánto? qué pedo bueno, pues ahora a ver si puedo llegar rápido a mi lugar vámonos rápido Un suscriptor más para llegar al millón Bueno, pues creo que ya van a salir los equipos Hay que preguntar por dónde es Aquí ya está el Capitán América Hola, sí ¿Cómo estás? Bueno, es un momento más ¡The Champion! ¡The Champion! ¡Opale! Ya está todo listo 115, 115, row 15 Pues vamos aquí enfrente Pero bueno ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Cómo estás? Aquí, un saludo para Celaya ¡Ey, ey, ey! ¿Y ya? Y ya, y qué más Es que me decías entrevistarme, güeré Ah, perdón Sí, yo soy el que tienes que entrevistar O yo te entrevisto a ti ¿Por qué me reconocieron? Sí, gracias por el funcionario De los políticos de Celaya Por lo del político de El Salvador Por eso me conocen Miren, aquí son más... ¿Qué? ¡De Dios mío! ¡Ey del otro día, qué loco! ¡Anda en bandilón! ¿Cómo estás? ¡Camil! ¡Camil! ¡Cómo estás! Everybody ¡Cómo estás! Todos te queremos mucho ¡Bueno! ¿Por qué? ¿Por qué te das cotiza, chiquita? ¡Saludos! Saludos ¡Saludos! ¡Farrabaja, Morelos! ¡Saluditos! ¡Muchas gracias, Pacori! ¡Salud, Pacori! ¡Tremendo! Bueno, pues se armó aquí la cámara húngara, ¿verdad? ¡Ale, ale, ale! ¡Viene la ola! ¡No ha empezado, pero ya está la ola! Y ahora sí ya todos están mojados. ¡Ale, ale! ¡Ya va a empezar el partido! ¡México! 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 Y México, para este partido, tengo favoritos por acá. Güey, ¿sabías que los de Martinica fondearon por internet para venir? ¿Ya está? Sí, güey. Güey, están emocionadísimos. O sea, güey, el capitán que va enfrente está riéndose de... ¡Wow! Sí, sí, güey. O sea, imagínate tú que vayas a jugar contra ellos. Ya, yo sí pagaba, güey. ¡Claro, güey! Deberíamos hacer eso para la siguiente copa. Yo no sabía, es algo que acá el dato de Iván Sful me dijo. Y es que si meten 15 goles Raúl Jiménez, no cuentan para su conteo de goles con selección nacional. Porque Martinica no está afiliado a la FIFA. ¡Vamos! 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 Vamos a ver si hace la goleada histórica, o si estaría bueno, que rompan el récord de 8 goles a Martinica. Vamos a ver si en una de estas lo logra México, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Chuta! Será lo que sea, pero así de primeros tres minutos traen más técnica que Cuba, para mí. ¡Viene México! ¡Viene México! ¡Viene México! A lo mejor no lo hacemos más de siete, ¿no? Como a Cuba. Una de esas, unos tres, cuatro, puede ser, ¿no? Cinco. ¡Viene México! ¡Viene México! ¡Viene México! ¡No! Fuera de lugar. ¡Fuera! ¡Déjame verlo! ¡Var! 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 ¡No! 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 ¡No veo nada! ¡Venga, me paro porque sentado no veo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Eh? ¿Eh? ¡Así no veo! ¡No, no, no! No me tengo que parar! ¡Hay que hacer ejercicio sentadilla! ¡Venga! Y hay gente que está sufriendo el partido como Iván Estoy sufriendo porque aposté que había más de 5 goles ¿Cuánto apostaste? 4 mil pesos 4 mil pesos son 4 mil pesos y más cuando estás gastando eso en Uber La gente le comienza a chiflar a México La gente desesperada pensaban que iba a ser un festín de goles Pero esto está complicando México gana, pero es mejor ver 5 que un gol Y más si apuestas 4 mil pesos En la media no tocan, de la media quieren saltar la línea Sin acompañarse, quieren mandar un centro Árbitro justo Ahora se aplica el si se puede Iván se suma Así se puede, pero desde antes de que empezara Antuna Viene México, viene México Y se abre el marcador Antuna hace el primero El goleador del equipo Empieza a caer cerveza Ojalá sea cerveza Y yo creo que no fue gol No fue error de ninguno, ¿no? Lo hizo bien ¡Arriba la chiva! ¡Al revés! ¡Al revés! Empiezan a reconocer a Iván Full Los chivistas Pero no está pasando nada Nadie está parado No, mira Es la única selección que veo Que deja uno arriba Contragolpe Contragolpe matón de Martinica Me gustaría que metieran un valet El típico, ¿no? El típico de... ¿Cómo se llama? De Martinica El sello de la casa El contragolpe El goleador de Martinica Ya se sabe, güey Siempre ha manejado ese estilo Viene el contragolpe Mira, lo diré de broma Pero... ¡Sí! ¡Ahí está! ¡El contragolpe! ¡El contragolpe! ¡Güey! ¡Lo sabíamos! Yo soy experto en equipos de con cacao Así que, tata Si tú quieres saber Cómo jugarle a Bermudas A Martinica A Islas Faró ¡Hombre! Muchas gracias No te la... ¡Híjole! ¡Qué pena! ¡Salud! Pero con esta pena me la tomo Gracias, hermano ¡Gol! ¡Gol! ¡Iba a ser ahí el gol de Antona! Mínimo necesita un gol más Antes de... De hecho, México no necesita un gol Con esto ya ganas Pero yo necesito... ¡Ah, entonces no es México, güey! ¡Manda al centro! ¡Manda al centro! ¿Por? Bueno, pues vamos... Vamos a comprar algo de comer Porque hace hambre Y ahorita se va a perrar Quedan tres minutos Si mete gol alguien Ahorita les dijo ¡No, pérdense! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! Ya entro, ya entro Pizarro Ya entro Pizarro Ya inicio el segundo tiempo ¡Hot dog! 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 No, es que tengo que trabajar ahorita Ya me va pa' abajo Sí, me va pa' abajo ¿Te tiene miedo a la carretilla? ¿Te va a regresar mañana? Yo creo que lo fue ¿Que va manejando México? De México, si ¿No quieres otro o qué? No wey, gracias, gracias Guardado es el máximo goleador de México en Copa Oro ¿No se como él es el máximo de Chivas? Él es el máximo ¡Quítate, árbitro! El contragolpe, ¡uh! El sello, ¿no? ¡Ay, el sello de la casa! ¡La Martiniquiña! La martaniquense, ¿eh? La martuna ¡México! 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 ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Pizarro la lleva! ¡Baila, Pizarro! ¡Baila! ¿Qué edad más para Antuna? ¡Antuna! Recuperar apuestas ¡Pasa nada! ¡Hay portero, hay portero! ¿Se puede? ¡Tenemos portero! ¿Y cuánto te dan? Pierdes un poco, o sea, puedes recuperar dos mil pesos Pero pillatela ¿Y si? ¿Vas a recuperarla? Yo creo que sí, wey Yo creo que metan cuatro ¿Lo crees? Uy, la martuna, ¿eh? Oye Si, si, si gana, si gana Martiniquiña ¡Va a ser histórico! ¡Va a ser el charlotazo! Se le cayó el lente de contacto ahí a alguien ¿Está atrás? Martínica desde la cuna ¡Va a ser histórico! 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 X1 ERA La muscular O sea, con 3, 2 O sea, 3 caso, 3-2 En Advance Yo tengo familia en martinica, entonces yo soy mitad mexicano, mitad martiniquense y no sé, o sea, el resultado no importa. Uy, si están jugando la clasificación, martinica tiene que meter ocho. ¡Viene México! ¡Viene México! ¡Viene México! ¡No lo meten! ¡Toma! ¡Viene México! ¡Toma pinche martinita! ¿Qué decías? ¡Uy! ¡Silencio! 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 ¡Martinita! ¡Boom! ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡Gol por dos goles! Es que yo no sabía, o sea, no tienes que quedar 4-0. No, 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 o sea, mientras hay arriba de 4.5 goles, o sea, 5... 4.6, ahí, ¿no? 4.6. Sube a 5. ¡Jaja! Jajaja 0-0, 3-0, Martínica juega bien, pues. Jonathan Dosantos a la cancha, sale guardado. Jonathan es catalogado como uno de los mejores jugadores de la MLS. Chido, viene en buen momento. Y ahí está, la gente entregándose. Próximamente Giovanni al American. México tiene el control, tiene el control del partido. Quiere llegar, no sabe cómo, no se le abren los espacios. Los de Martínica están muy entregados, están muy entregados. Jueguen, jueguen, jueguen. Lo hicieron muy bien. Iván, respira. Uno, uno. Un gol, va escuchando. Bien. Y empieza, viva nada más. Vamos a poner el flash y esto. ¡No, que gané, no, no! Para que Iván gane su apuesta. ¡No, voy a terminar diabético, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Baila, pizarro! ¡Salúdame, Jonathan! Un gol le puede hacer ganar seis mil. Ahí está. ¡Penal! Si mete gol Martínica, me compro la de Martínica saliendo. ¡No mames! ¡Ahorita! ¡No mames! ¡Ahí viene Martínica, viene Martínica! ¡Ahí viene Martínica! ¡Mira la cual! Bueno, este... Martínica está jugando bien, también. Son jugadores que no son profesionales para nada, pero... Pero, pues, están jugando bien, ¿qué quieren? ¡Chingada madre! ¡Pizarro baila! ¡Pizarro! ¡Aúl! ¡Nos vamos a la siguiente fase! ¡Vámonos! ¡Se cobró! Martínica desde la cuna, desde que era chiquito, yo apoyaba a Martínica. Martínica, yo me iba a llamar Marta. Yo, Martín. Mi canal se llama Martínico Full, por si quieres suscribir. Oye, pero ya están agarrando a madras, güey. ¡Ah, ¿no viste que nos están aventando? ¿Escuchaste? Es que estos dos, a la verde, o no sé qué. ¿Por qué? ¡No me cayeron al lado, güey! Hermanos, pues, no grabes la salida. Se me olvidó por querer salir rápido, pero ya estoy, pues, editando. Ustedes ya vieron todo esto. Allá está Iván, allá está Chucho. Están terminando también sus videos. Les voy a dejar los canales de ellos dos para que vayan allá porque también están subiendo cosas. Y no solamente eso, sino que estamos subiendo en A Tu Lado Es Mejor. También les voy a dejar un video de ahí para que se vayan a los demás. De todo lo que estamos viviendo. Ahorita estamos en un Airbnb fresa. Está muy chido. Está muy cañón. Pero hemos pasado cosas muy difíciles. La verdad, lo compramos. Esta casa lo compramos. ¡La vida! Lo compramos con los ingresos. Con un video. Con un video. Dale, cuídense mucho. Y gracias por su like, por su comentario. Y gracias por no dejarnos solos. Bye.